Mi nombre es Jorge Fernández, soy técnico en conservación de la naturaleza con un posgrado en gestión ambiental estratégica. Los invito a conocer y a visitar Malargue por su diversidad de paisaje, por sus cuatro áreas naturales protegidas que representan un 12% del estatus de conservación a nivel departamental. Malargue cuenta con los campos volcánicos Llancanelo y Pajún Matrú inscriptos en la lista tentativa ante el Comité Nacional de Cooperación ante la UNESCO. Laguna de Llancanelo es un sitio Ramsar declarado de interés internacional. La Pajúnia, una reserva donde se puede observar diversidades de procesos volcánicos, desde erupciones volcánicas hawaianas, estrombolianas, plinianas. Entre estos dos campos volcánicos también podemos apreciar erupciones hidromagmáticas, donde el agua tuvo una fuerte relación con el magma. Tal es el caso del volcán Carapacho y el volcán Malacara. Además, Malargue y estas áreas naturales protegidas representan biogeográficamente a dos provincias fitogeográficas, la del monte y la del estepa patagónica, donde podemos apreciar especies endémicas, tanto animales como vegetales. Sus pobladores, que se dedican a la cría del ganado menor, también han sabido interpretar esta relación entre el hombre y el ambiente y se han incorporado al proceso del desarrollo turístico a través del turismo rural ecológico. Las mujeres, quienes con todo un trabajo y un proceso artesanal del hilado y el tejido al telar indio, confeccionan sus prendas y las tiñen con raíces de vegetación nativa o con hojas o la planta en sí. Los invito a conocer Malargue, a profundizar en su conocimiento. Los invito a conocer este sitio que está siendo jerarquizado a través del Comité Nacional de Cooperación ante la UNESCO, la Sociedad de los Volcanes Muertos, las hornallas apagadas del sur mendocino. Los invito a Malargue, un lugar en donde el tiempo no existe, donde se puede degustar de los frutos de la naturaleza, donde...